Mientras los combates se recrudecen en Ucrania, los dirigentes de los países vecinos acuden a la diplomacia vaticana para que el conflicto con Rusia no se extienda a su territorio. Esta semana, representantes políticos de Letonia y Eslovaquia han visitado al Papa Francisco. Son dos visitas que llevaban meses planeadas, pero que coinciden con este momento crítico. La primera fue del primer ministro eslovaco. Eduard Heger visitó al Papa en agradecimiento por el viaje que hizo en septiembre de 2021 a su país. Le regaló una campana con la imagen de los santos Cirilo y Metodio. El Papa le regaló un bajo relieve de la Virgen de la Escalera, muy popular en Roma. Tiene al niño Jesús en brazos. Francisco les explicó que al encarnarse en un niño, Dios hizo frágil y necesitado de su madre. Como de costumbre, el Papa les entregó sus principales escritos y el mensaje de la paz para 2022. Por otro lado, el ministro de Exteriores letón, Edgar Rinkevich, visitó al Papa más tarde. Su país hace frontera con Rusia. Rinkevich le entregó a Francisco el discurso que leyó durante su visita a Riga en 2018 y una carta del presidente. Por su parte, el Papa Francisco le dio un medallón en el que el ángel de la paz vence al de la guerra. Y dice que un mundo de solidaridad y de paz, fundado por la justicia. Un regalo que le gustó al letón. Por último, Francisco se despidió del ministro de Exteriores y le pidió que rezara por él. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto 16, en honor a la verdad.